Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano Comenzando la semana, es lunes, lunes 3 de abril, año 2023 Aquí estamos como cada día en compañía de Edmundo Ledesma y Guerra ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, bien, trabajando mucho Lo vi fajado en la transmisión de la Super 7 Así es, así es, pero bueno, en la transmisión de lo más bonito Sí, 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 interesante, muy interesante Me gustó mucho, bien dinámica, creativa Y uno se siente contento cuando uno forma parte de un equipo exitoso Y que además está haciendo un gran trabajo para la sociedad dominicana Para que se mantenga adecuadamente informada Sí, sí, me gustó mucho la transmisión Que estuvo muy colorida con diferentes ambientes, buen contenido En fin, interesante No había otra opción de ese nivel en toda la televisión y las radios nacionales Y eso le da un empuje especial al grupo en este tipo de trabajo Así es, don Roberto Bueno, pues felicitaciones a todo el equipo ¿De quién ha entrado nosotros somos la referencia? Sí, sí, sí En Semana Santa Sí, ese panel del grupo de la mujer es interesantísimo Sí, sí, sí Qué bueno, qué bueno Pues nada, aquí estamos, comenzando la semana Hay muchos temas que tenemos que abordar Pero quisiera comenzar por el primero Que es el inicio de la Semana Santa La Semana Mayor Que fue aperturada sorpresivamente por el Papa Francisco Quien en la víspera estuvo hospitalizado Y de repente apareció en la Plaza San Pedro Con la misa del Gallo No, la misa del Gallo Así que se llama, no sé Yo no estoy entrenando con usted Bueno, la misa de ayer en el Vaticano Marcó el inicio de la Semana Santa Y el Papa Francisco Parece que se ha recuperado bien Después de permanecer tres días En un hospital Un mensaje interesante A la familia de la feligresía católica Y también más adelante El Papa se refirió a temas de interés político Y en particular el tema De la política latinoamericana Expresó su preocupación Porque hay una corriente Que empuja la persecución política Del liderazgo fundamental Y puso el caso De lo que ocurrió en Brasil Con Dilma Rousseff Y el presidente Lula Que fueron minado el camino De su gobierno Y después Enjuiciado Hasta lograr Lo logran sacar del poder Y lo logran llevar a juicio Y esa es una corriente Tendenciosa, peligrosa Dice el Papa De todas maneras Ahí está el inicio De la Semana Mayor Con ese mensaje claro Del Papa Francisco Que aquí estuvo a cargo De el obispo Osoria Y el obispo Castro Malte En Higüey Nada Decirle a los feligreses católicos Que esta es la principal fiesta De la iglesia católica En el año Y por ello Debemos seguirla con mucho interés Así es, don Freddy Es interesante El mensaje del Papa En el sentido de que Ciertamente En América Latina Se han manifestado Digamos Acciones políticas De corte autoritario Solo hay que pensar Lo que está pasando En Nicaragua Lo que está pasando En Venezuela En la propia Cuba Y en otros países Donde La democracia Ha sido mancillada Con pensamientos Autoritarios Que irrespetan ¿Verdad? Los cánones democráticos Las instituciones Las que respetan Y crean desasos ciegos Pobreza Y Desconfianza En el sistema Inseguridad ciudadana De todo crea El autoritarismo Y la falta de democracia Pero También Ese ejemplo Que él pone De Brasil Es ¿Verdad? Muy Especial Muy particular Porque ciertamente A A Dilma Rousseff A través del impeachment De ese juicio político La sacaron Antes de tiempo Eso creó Toda una crisis Política Finalmente A Lula Lo encarcelaron Se descubrió Posteriormente Que Fue todo Una farsa Una mentira Y ahora mismo Está nuevamente En el poder Y no cabe La mayor duda De que eso Lo que hace Es que atrasa El proceso De fortalecimiento Institucional De América Latina Y uno tiene Que luchar Porque Esos malos hábitos Esas malas acciones Vayan desapareciendo Ahora Aquí Aquí No se puede Estrampolar Esa idea Los pelemejitos Dirían Que 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 Esa Ese mensaje Del papa Se puede Estrampolar Con ellos Los pelemejitos Dicen que no Entonces Está El tema De Si se está Judicializando La política O si hay Presos Políticos Sometidos A la justicia ¿Cuál es la duda? Bueno Eh Las partes Se atribuyen Que tienen La razón Cada una Así es Entonces El PLD Dice que hay Persecución política El PRM El PRM No El ministerio Público Dice que hay Fraude Contra el Estado Y que por eso Procede Dice que tiene Testimonio Más que Suficiente Pero eso mismo Se dio en Brasil Y es lo que Dice el papa Que parece que Es una corriente Que está surgiendo De persecución Al que está arriba Y O sea Vamos a ver Cómo Cómo eso termina Y aquí en el país Aquí hay un precedente De un presidente Que fue encarcelado El doctor Salvador Jorge Blanco Y No pasó nada Y Al final Él recibió El indulto De Un presidente De su partido Que llegó al poder Miren ¿Qué le pareció El cambio De posición De versión De El terrible Ángel Loco Mire Para mí La política Del patio Está llena De farsantes Yo Ángel Loco Le vengo Siguiendo Los pasos Desde hace Muchos años Porque Él tiene Larga incidencia En la vida Dominicana Ha sido Dirigente Político Ha sido Funcionario De diferentes Gobiernos En los últimos Gobiernos Que ha tenido El gobierno Todito Ha caído Preso O sea Que no es Una Una especie Normal Si yo diría Que anormal Dentro de la fauna Política Porque Una persona Que haya Transcurrido Por varios Partidos Por casi Todos los gobiernos Y en todo Ha tenido problemas Judiciales No es fácil No es fácil O sea que Por eso le digo Yo tengo Mis reservas Con ese tipo De gente Que es un saltarín En la política Y que ha tenido Tropiezos judiciales En diferentes áreas Porque el problema Es que usted Puede ser un saltarín Y eso es cuestionable Pero ahora Cuando En todos Cada vez que Tiene la oportunidad Se ha metido De la justicia Un lío Es un problema Hay de todo No obstante Don Freddy Eso lleva Un nivel De nubosidad Al proceso Porque la verdad Es que En quien creo Porque el tenía Mucho tiempo Aseverando Que el A quien había Apoyado En campaña Había sido A Luis Abinader E incluso Hay fotos De él Con Luis Abinader Antes Luis Abinader Visitándolo A su oficina Antes de que De que Él haya sido Presidente De la república Un Indicio De que Bueno Si Él estaba Él tenía cercanía Era Con el PRM Luego ya de De poder Demostrar Si él le dio A Luis Abinader O no Como uno lo sabe Ante una persona Que Yo te lo declinó Claramente Un tono Farsante Pero la verdad Es que Es bastante difícil Eso le lleva A un nivel De Incertidumbre El proceso Para uno Pueda determinar Quienes son los Que realmente Están involucrados En el Porque yo no puedo Creer en él Si la La audiencia De La solicitud De medidas De cohesión Contra el grupo De encartados En el caso Operación Calamar Continuó Hoy La jueza Kenia Romero Ha estado Muy interesada Desde ayer La jornada Ayer fue Intensa Cerca de Once horas Y Pero no se pudo Terminar Se propuso Para hoy Y hoy Continúa Y se espera Que hoy Termine Porque apenas Quedaban Tres De los De los Protagonistas De la encarte Por hacer Por hacer Sus exposiciones Y pienso Que no se va A llevar Todo el día Y que para Finales de Tartada De los Tardes De noche Tendremos Ya el El final Bueno Wendy Reyes Dijo Que Ella entiende Que eso Acaba Mañana Porque falta Mañana Ella entiende Que eso Es para Mañana Estuve Escuchando En Hoy Porque falta La 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 réplica Del ministerio Público Y la Contraréplica De los Abogados Que ella entiende Que por eso Se va a Entender Hasta mañana Para ya Mañana A la mañana En caso De que La jueza Determine Que es Mañana Que se va A seguir El proceso Entonces Se estarían Dando Ya los Fallos Finales Si A la A la Jueza Kenia Romero Que apure El paso Que ya Estamos En En Una Zona Un Tanto Delicada En En El Entorno Del Ambiente De Lo Que es La Semana Mayor Semana Santa Y el Pueblo Dominicano No se merece Ese tipo De Espectáculo Ya En Un Tiempo Que es Para La Reflexión Y El Recogimiento Un Poco De Paz Período De Paz Pero Para ya Volvi Involucrar A Danilo Medina En El Can Yo Pienso Que Todo Apunta Que Danilo Medina Tendrá Que Comparecer En Algún Momento Cuando Eso Tome El Camino Cuando Salga De De Aquí De La Audiencia De Medida De Cohesión Y Pase A La Segunda Fase Yo Pienso Que Danilo Habría De Estar Presente Si es Que No Se Le De Compone Su Salud Bueno Usted Sabe Que Habla De Viaje De No 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 Le Está De Viaje Aunque Ya Se Fue Mire Don Freddy No Sé Cómo Manejar El Tema Este Porque Ciertamente Tiene Una Enfermedad Que Hay que Tratar Con Mucho Cuidado Necesita Una Atención Especial Pero Todos Los Caminos Llegan A El Don Freddy Todas Las Declaraciones Todas Las Investigaciones El Expediente Todo Que No Quiere Decir Que Por Eso Él Estaba Delinquiendo Pero Porque No Precisamente Un Presidente Tiene Que Saber Todas Las Diabluras Que Hacen Sus Súbditos Pero Se Hace Difícil Creer Que Él Estaba Al Barren De Todo Esto Yo Creo Que Tiene Que Llegar El Momento En Que La Justicia Lo Llamen Para Que Todo Esto Se Aclare Hay Muchos Que Entiendan Que Al Final Del Camino Es Él El Que Puede Resolver Este Emrollo De todas Maneras Vamos A esperar Que Que Sucede Hoy Y Ojalá Que No Se Tiendan Más Allá De Hoy Y Que A Más Tardar Llegué A Mañana Para Que La Semana Santa Se Vea Con Menos Incertidumbre Mire Hoy He Estado Viendo La Prensa Ordinaria La Prensa Tradicional Que Enfoca Cada Uno De Los Periódicos Enfoca El Problema De La Sequía Y Que Ha Provocado Intenso Calor Aquí En El Llano Pero Incendio Frecuente En La Montaña Una Versión Que No Es Rara Para Estos Tiempo De Cuaresma Y Sobre Todo Que Avisora Un Una Primavera Caliente Casi Verano Y Lo Único Que Hay Que Lamentar Es Que Nosotros No Tenemos El Personal Ni La Serramienta Para Combatir Esos Fuegos Que Están Destruyendo Parte Del Bosque Parte De Lo Que Es La Naturaleza Que Debe Estar Presente En La Cuenca Alta De Los Ríos Y Se Está Deteriorando Mucho Mucho Hay Incendios De Esos Que Han Dejado 500 Tareas Destruidas Totalmente Calcinadas Uno En Jarabacoa Que Se Se Tendió Durante Todo El Fin De Semana Y Nosotros Lo Que Nos Movemos Hacia El Interior Podemos Notar Que Cuando Usted Mira Para La Montaña Desde La carretera Se Ve Humo En Varios Puntos Y Esos Son Fuegos Esos Son Incendios Medio Ambiente Ha estado Haciendo Un Trabajo Medianamente Bueno Ha estado Apresando Gente Que Provocan El Fuego Aquí En Villa Altagracia También En El Sur Allá Arriba En La Cordillera Central También Pero No Eso No Es Suficiente Eso No Es Suficiente Se Necesita Que Haya Una Vigilancia Extrema Y De Ahí La Idea De Uno De Mis Compañeros De Sugerir A las Autoridades Correpondientes La Creación De Un Cuerpo Especializado De Seguridad Medioambiental Que Tenga Un Equipo Táctico Que Sea Capaz De Enfrentar A Esos Malos Dominicanos Que Se Dedican A Crear Incendios Se Dedican A Deforestar Se Dedican A Depredar El Río La Cuenca El Cauce Y Yo Pienso Que Es Una Idea Extraordinaria Medioambiente Tiene Un Un Equipo Un Cuerpo Pero No Está Bien Concebido Y Eso Hay Que Reformular Tiene Que Ser Algo Como El Sefrón Con Una Capacidad Táctica De Persecución Que Logre Detener A esos malos Dominicanos Tiene que ser Un cuerpo Como El del Cesar Que hace su Trabajo Puntualmente Tiene los Equipos Y tiene el Personal Yo creo Que se Necesitan Dos Tres Cosas Uno Crear El Equipo Que usted Acaba De Mencionar Dos Darle Los Recursos A Medio Ambiente Que es Una De Las Anisientas Del Presupuesto Nacional Y Tres Cambiar Al Ministro Si 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 Por una Persona Que Sepa De eso Porque Él está En un Proceso De Aprendizaje No dudamos De que Lo aprenda Porque Es una Persona Extremadamente Inteligente Con Una Excelente Formación Pero Por qué No Poner Un Ambientalista Pero Una Persona Que Además De Sentir Pasión Por El Medio Ambiente Que Tenga El Conocimiento También Tenga La Voluntad Y El Deseo El Amor Que Se Necesita Para Defender El Medio Ambiente Porque La Verdad Es Que Están Depredando El País Están Depredando El País Y Esas Son Las Consecuencias Porque Bueno Hay Algunos Desaprensivos Que En Una Que Otra Localidad Están Creando Incendios Por Desconocimiento O A propósito Cuando Deben Haber Hasta Políticamente Hasta Políticamente Lo Están Haciendo Para Hacerle Daño Al Gobierno Pero Hay Muchos Incendios Que Se Están Creando De Manera Natural Natural Y Por qué Está Pasando Eso Bueno Porque Hay Lugares Que Están Secos Que Antes Eran Húmedos Porque Había Ríos Habían Lagos Habían Lagunas Había Humedad Y La Humedad Lo Que Impide Precisamente Que Se Quemen Los Bosques Entonces Hay Que Empezar A A Aplicar Un Plan De Producción De Agua Entonces Impide Eso Precisamente Por Reforestar Las Cuencas De Los Ríos Reforestar Los Bosques Impedir Y así Evitar Que El Subsuelo Se quede Sin agua Que Los Ríos Se 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 Meter Presos A Todos Esos Depredadores Que Están Talando Las Árboles Que Están Sacando Agua Del Río Todo Eso Hay que Hacerlo Y Así Y Además Hacer Inversiones Importantes Ya Con Presas Reservorios Y El Sistema De Acueducto Así Es Señores La Pausa Los Comerciales Música Música Música